Casi un minuto se han descubrido las impuestas del CIS. Se ha quedado en contacto con los profesores, la gente deja. Nuestro trabajo no es discutir, sino no es dar las circunstancias del CIS. Nunca he entrado a valorar técnicamente las impuestas. No he participado en los juegos de salzados cuando no lo mereces. No he desagraditado cuando los perjudicado. Pero siempre he escuchado a los profesores de la investigación, que las impuestas no son un instrumento para mostrar los resultados de las impuestas. No sirven para anticipar el futuro, sino para mostrar lo que los impuestas obtienen en el momento en la intensidad de la impuesta. Después de la CIS, por tanto, refleja lo que los impuestas han descubierto de las funciones que se hizo, por tanto, que según él, en la ficha que él dijo, comenzó el 14 de marzo. Lo que es que el Partido Socialista, ya había dicho, que el Partido Socialista, presenta a estas elecciones municipales de otro año dos, el mayor número de candidaturas que nunca antes había presentado. Ahora, ¿qué decir? que a los candidaturas presentan el mayor número de candidaturas que nunca antes hayan presentado. Somos un partido que más candidaturas presenta a esta selección. Todos los líderes, con las barreras, están poniendo a los demandes, que son un derecho de los ciudadanos y un deber de que los tienen lugares por sanidad de representar a los ciudadanos. Pero la incapacidad de la derecha de decir una política mejor también se ha amastado con toda perdida en su ataque a televisión española. Rafael ha decidido acosar a televisión española con la única intención de agregar a todos los periodistas para que Diego le lleve a actuar con nuevo libertad. Yo confío en los periodistas de los ciudadanos. Confío en su independencia. Pero tengo que saber que un partido que quiere abordar a los periodistas de todos los ciudadanos es un partido que quiere impedir las libertades de todos los ciudadanos. Recientemente, se ha puesto en marcha una iniciativa de concesionales y de formación para exigir que en la nueva repuesta de los partidos se admitan preguntas. Tiene de serles tres cosas. La primera, que las competencias informativas sin preguntas sobre la práctica del Partido Popular y musicalmente de mayor razón. Segundo, que la dirección de Partidos Sociales. Y yo personalmente, nos adherimos por completo a esta iniciativa de la escuela. Y tercero, que puedo comprometer a que en esta casa jamás se convocaran a los periodistas de los ciudadanos para que hagan desiguales, posibilidades de los ciudadanos. Sería muy deseado que todos los dos partidos, y muy singularmente el Partido Popular, adquiriera el mismo autorismo. El PP, el objetivo, es que durante toda la campaña se hable lo menos posible. Las pruebas de los ayuntamientos y las cubieras son todos. Y yo les digo, tiene derecho a poder usar. ¿Puedes decir eso? Si es que es un proceso de votación, la mayoría de ellos sitúa al Partido Socialista. Un punto, la intención de otro. Una aproximación, la estimación, la intención de los factores, por el rato, y el Partido Popular, tiene 32, y el Partido Socialista, 31 y 33. El caso de la mancha, miren, hay un dato. Estos son los dos directos que son los que nos vemos. El dato y el por cierto, el dato y el último es apagado al Partido Socialista. Pero, la preferencia clara, por manera como presidente, es el 42, frente al 29 de costura. Si no, vamos a ver la costura. Segundo, la valoración de la regla, la regla, es totalmente superior a la valoración de, con mayor valores de lo esperado. Por lo tanto, siendo el presidente preferido, estamos hablando de una diferencia libre, es eso. Estamos hablando de tres puntos de ventaja, ¿sabes? De un informe, de valores de la policía, y otro lado, a las escaleras generales del Estado, la normación del Estado. Él es un temer que era necesario, y que le ocurrió las estadounidenses al Supremo. El Supremo actuó y tomó una decisión al recurso que corresponde a la seguridad constitucional, y con la seguridad constitucional, no habrá algo más que pedir. Hablo de seguridad constitucional, y es que traemos la seguridad constitucional. Tenemos que tener unναquímil.